Este lunes a eso de las 3 de la mañana, un conductor que se dirigía en el sentido Pérez Celedón-Cartago impactó con una danta en el kilómetro 77, en el sector de Ojo de Agua, a 300 metros de la estación del Parque Nacional Osquexales. Según una publicación de la organización Eye Conservation, el animal falleció en el sitio. Indican que, de acuerdo con información de testigos que atendieron el caso en el lugar, el vehículo sufrió daños considerables y, por suerte, en esta ocasión los pasajeros no presentaron lesiones de gravedad. En la agrupación precisan que la carretera interamericana sur significa la mayor amenaza para las dantas, específicamente en el sector conocido como el Cero de la Muerte, entre los kilómetros 62 y 98. Solo en ese trayecto se reportaron 24 atropellos de dantas desde el 2010, en el 2015 se dieron nueve. De esos, 21 terminaron en fatalidad en el sitio, dos huyeron al bosque sin poder dar con ellas y en un caso se tuvo que aplicar eutanasia en el hospital debido a lesiones no compatibles con la vida. Cabe indicar que en octubre del año anterior se colocaron ocho señales preventivas informando zonas de la carretera con mayor probabilidad de cruce de dantas, basado en una investigación propiamente de Eye Conservation.